Algo que leer, algo que sentir, letra y música a este lado del paraíso, en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio 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 Habitación de Hotel Plaza de Janés 2007 y PlayStation Visor 2008. Su obra ha sido traducida a 15 idiomas. También ha realizado traducciones a varios idiomas principalmente de obras de escritores contemporáneos como la brasileña Clarice Linspector. Entre los numerosos premios recibidos destacan el premio Puerta de Oro y el Benito Pérez Galdós de Narrativa, el premio LUEB Ciudad de Barcelona y Ciudad de Torrevieja de Poesía, así como el premio Internacional Rafael Alberti. ¡Gracias! 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 En Canal Sur Radio, a este lado del paraíso, con Javier Domíñez. Me fui a Ucrania, era junio, allí caminé entre hierba tan alta, que me llegaba a las rodillas, por el aire giraba el polen, me puse a buscar, pero mis parientes se habían escondido bajo tierra, habitando lugares más profundos que todas las generaciones de hormigas. No me cansaba de preguntar por sus huellas, pero la hierba seguía creciendo, y por el aire revoloteaban hojas y abejas. Así, que me tumbaba, y con la cara a ras de tierra, les recitaba este encantamiento. Ya podéis salir, aquello ya ha pasado. La tierra se movía, y junto con ella, los topos y las lombrices. La tierra no paraba de temblar, las naciones de hormigas hervían, las abejas volaban por encima de todo. Yo repetí que salieran, y así le hablé a la tierra, mientras en torno a mi cabeza sentía crecer la hierba, enorme, salvaje. Tomás Rosicky, nació de Nopole, en la Silesia Superior, en 1970. Cuando todavía iba a la escuela, destacaba por su poesía, siendo seleccionado su poema, Polska Miet, Cobre Polaco, y emitido por la emisora de radio de los Voice Scouts. Rosicky estudió lenguas romances en la Universidad Hegelonian de Cracovia. Trabajó como profesor de francés en la Universidad de Opol. Durante este periodo, se dedicó a la traducción de poesía francesa, publicando una traducción de Stéphane Malarmé, de la obra En Coupe, «Deux de jamais n'abolirá les vassards», en 2005. Sin embargo, se dio a conocer por su propia poesía. Hasta el momento, se han editado cinco volúmenes con sus poemas. Sus textos han aparecido en las principales revistas culturales y diarios literarios, como Zas, Culturi, Odra y Studium, así como en antología de poesía búlgaras y lituanas, ucranianas y alemanas. Sus poemas han sido traducidos a ocho lenguas diferentes. Su debut literario tuvo lugar en 1997, con una colección de poemas titulada «Batterland», el país de origen, a la que en breve siguieron las colecciones «Ánima», 1999, «Ochata Humaita», 2001, entre otras. Tomás Rosicky, Cosmopoética, Antología, décima edición, Poetas del Mundo en Córdoba, 2004-2013. ¡Gracias! 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 Algo que leer algo que sentir letra y música a este lado del paraíso en Canal Sur Radio. La poesía nunca puede hablar de mí, ni yo de la poesía Yo estoy solo, el poema está solo Y el resto es de los gusanos Me detuve en las calles donde viven las palabras Libros, cartas, informes Y esperé Siempre supe esperar Las palabras, con sus formas claras u oscuras Me volvieron más oscuro o más claro Los poemas me alcanzaron y se reconocieron como objetos Yo pude verlo y verme No tiene fin esta adicción Escuadrones de poemas están buscando sus poetas Vagan sin mando por el amplio territorio de las palabras Y aguardan el cebo de su perfecta, hermética, condensada, acabada e irreductible forma Es traductor de poesía española, catalana, francesa, alemana De teatro americano, autor de novelas, poesía, ensayos y libros de viaje Es un escritor preocupado por el europeísmo Das Paradis ist Nevenan Philippe de Anderen Su primera novela Publicada originalmente en 1954 Fue inspirada por su viaje haciendo autostop por toda Europa Con Rituales 1980 ganó el premio Bordwig y el premio Pegasus de literatura Macusey en las montañas de Holanda Traducido a las lenguas más leídas Y al Seilen, el día de todas las ánimas 1998 Son otras de sus obras destacadas El desvío a Santiago Es un ejemplo de su amor por España Además de Bordwig y el Pegasus Cés, Notbun Ha sido galardonado Con otros premios como el Aristellón de literatura 1993 Grisant Cabú de narrativa La medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid Y el premio internacional de letras 2008 Concedido por la Fundación Cristóbal Gabarrón En 2009 En 2009 Recibió el premio de las letras neerlandesas En Francia Ha sido nombrado Caballero de la Legión de Honor Las letras neerlandesas ¡Gracias! 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 Noticias El Museo de Málaga abre sus puertas este lunes tras casi 20 años de espera justo cuando se cumplen 19 años del día en que los malagueños salieron a la calle por primera vez para reivindicar su museo y han sido tres veces en este tiempo Es ya la quinta pinacoteca más grande de España y está llamada a ser un verdadero atractivo no solo cultural sino también turístico alberga piezas de la valiosa colección de bellas artes y no solo el contenido sino el continente el edificio adaptado y rehabilitado de la aduana serán dignos de verse Eso significa gente, trabajo y cultura Todo lo que sea cultura me parece estupendo y siempre una oferta mayor para Málaga Llevan muchos años reivindicándose y se aprobó hace muchos años y ya por fin parece ser que va a ser realidad El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca deberá declarar hoy ante un juzgado sevillano que investiga si en su época de delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada contrato de forma injusta y arbitraria a empresas privadas para inspeccionar los cursos de formación profesional para la economía social en esta provincia durante los ejercicios 2010 y 2011 Informa Jesús Reina La denuncia fue interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios por presunto delito de usurpación de funciones públicas prevaricación y malversación al considerar que la inspección de los cursos de formación no puede ser privatizada Además también se investiga si los contratos con estas empresas privadas fueron troceados en varios contratos menores para evitar controles administrativos y si los empleados de dicha empresa rellenaron y formalizaron documentación oficial, acta e informe a pesar de no tener la condición de funcionarios Si Francisco Cuenca, que declara como investigado no fuera esculpado tras su declaración los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento de Granada en la oposición ya anunciaron que deberá abandonar su cargo como alcalde Concluye el puente festivo y es el momento de hacer balance El Ayuntamiento de Sevilla estima la ocupación hotelera en un 90% Los empresarios no se muestran tan satisfechos y reclaman que la programación cultural de Navidad se dé con mayor antelación Santiago Padilla es gerente de la Asociación de Hoteles de Sevilla La programación de Navidad como un incentivo adicional hay gente que busca este puente para vivir un poco la Navidad de otras ciudades, de otros... pues nos ha cogido un poco a contrapié intentar tener esa programación a lo mejor con un poquito de más tiempo que nos permita también comercializar meter el puente dentro de la Navidad como están haciendo muchos destinos en España y en Europa Esta noche muchas personas han avistado una gran bola de fuego que ha cruzado los cielos de Málaga, Granada y Jaén otras lo han sentido como si de un pequeño terremoto se tratara El especialista en astrofísica de la Universidad de Huelva, José María Madiedo no descarta que haya caído algún material a la Tierra si se confirma, lo buscarán En este momento lo que se está haciendo es analizar el fenómeno ver exactamente en qué ha consistido, de dónde procedía esta roca si ha podido caer parte de ella al suelo Estos meteoritos tienen una utilidad enorme para la ciencia porque nos proporcionan materiales muy valiosos para conocer otros objetos del sistema solar Deportes, fútbol, el Betis vence 1 a 0 al Atlético de Bilbao con gol de Rubén Castro en Villamarín y el Sevilla se afianza en la tercera plaza de la Liga con 30 puntos al ganar 0 a 3 en Vigo al Celta A esta hora los termómetros marcan 4 grados en Cardeña, Córdoba 7 en Estepa, Sevilla 5 en Cortegana, en Huelva Acaban de dar las 3 y 4 minutos Servicios informativos de Canal Sur Radio Más noticias en una hora Y a todas horas en Rai y Canal Sur punto es Esta pareja te va a dar la tarde Buenas tardes, Jesús Pigorra Amigos, soy Pepe D'Arrosa Ahora en El Público tienes más A las 4, Jesús para darte la palabra Y a las 5, Pepe para hacerte disfrutar de la tarde En El Público ahora, más Canal Sur Radio Andalucía cuenta Algo que mirar, algo que escuchar Cine y bandas sonoras a este lado del paraíso En Canal Sur Radio Cine y bandas sonoras a este lado del paraíso Cine y bandas sonoras a este lado del paraíso Ya a todas las 3,akeras en Tänke Nem Oddach Cine y bandas sonoras a este lado del paraíso Cine y bandas sonoras a este lado del paraíso Yones sonoras a este lado del paraíso En этот Kino Cine y bandas sonoras a este lado del paraíso Cine y de la darte la palabraba Cuesta Gracias por ver el video. 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 Lo acabo de ver. Y la referencia. Es un poco... para ir... y... me ayudáis... Sí... que... con... con... tenemos... espero... me... y... 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 del firmamento, el firmamento, las estrellas, las estrellas siempre tienen nombre de mujer, las auroras, las constelaciones, los planetas, entonces ese toque, ese toque, ese toque femenino de las estrellas, por eso ellos jugaban a buscar nombres para las estrellas, y así perdían muchísimas horas y muchísimo tiempo, eran tan felices poniendo nombres, yo tengo la mía, ya sabéis, si no sabéis, mi estrella es una estrella de las pléyades, que se llama Aldebaran, que es la que sigue, tiene un nombre preciosísimo, Aldebaran, pero no es el caso, no es el caso de mi estrella, es el caso de la estrella de esta película, de las estrellas y de los cielos y de la historia, pero lo veo cada vez más, es una historia de jóvenes debajo del cielo, mirando las estrellas, buscando el amor, buscando las respuestas a unas preguntas que van poco a poco haciéndose más complicadas, como es lógico, porque uno empieza por preguntarse nada, después por las cosas más nimias, y a partir de unos momentos empiezan a surgir las preguntas, las serias preguntas, las trascendentes preguntas, bueno eso ya casi, casi nunca se plantean, y si se plantean no se resuelven nunca, porque no tienen respuesta, necesito que me ayudes a buscar un guión para esta película, que poco a poco vamos configurando, gracias a ti, cuidado, gracias a ti, y gracias a tu ayuda, estamos confeccionando una película de estrellas, de pareja, de amor, me encantan, me encanta la música, me encanta tu guión, porque tú haces que esta historia sea magnífica y fantástica, a este lado del paraíso, en nuestras segundas horas, las horas de las bandas sonoras. ¡Gracias! 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 En Canal Sur Radio, a este lado del paraíso, con Javier Domínguez. ¡Gracias! 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 Es una escena que es el atardecer, están los dos juntos en un campo, en una especie de pequeño bosque y están con un fuego allí pequeño y ahí va atardeciendo y la luz va poco a poco haciéndose más oscura. Es más intensa la negritud y al final solo son los cuatro pies descalzos al son de esta música. Es una escena preciosa. Es bellísima. Están juntos y están bailando los dos y se ven los pies al ritmo de esta música. Y solo se ilumina el fuego. El fuego que está justo al lado de los pies es lo que ilumina los pies. Y entonces es una danza en realidad. Es como un ritual. Podría ser perfectamente una danza ritual. Amorosa, sin duda que sí. Y tampoco, eso es ya fruto de mi imaginación, pero es lo más fácil. Es hermosa, es muy bonita. Es una escena preciosa. La de esta música. La de esta música. La del fuego. Pequeño fuego. Los pies. Y como va cayendo la tarde hasta que al final es puro negro. Es solo el fuego pequeñito y los pies. Es preciosa. Como la noche misma. Hay un plano. Hay un plano. Además hay un plano que va como robándole imagen al cielo y aparecen las estrellas. Y es como si fueran, como si fueran, estamos en, parece que puede ser época de perseidas. Porque se ven muchas estrellas, muchas estrellas cubriendo el cielo de vez en cuando. Como estrellas fugaces, ¿no? Y con esta música es una preciosidad. Y entonces, bueno, todo eso está en mi cabeza, ¿eh? Todo eso está en mi cabeza, pero puede ser perfectamente época de perseidas o de hegeminidas. Y están disfrutando los dos en un bosque sin ninguna luz. Solo es la luz del fuego. De un pequeño fuego. Vamos consiguiendo un buen guión. Esperemos el final. Pero es una historia de estrellas, de jóvenes, de amor, de sensaciones, de imágenes. Es tremendamente natural, porque es un canto bellísimo a la naturaleza. Como si dijéramos, esto es lo más rico y lo más hermoso que tenemos. Y hay que cuidarlo, y hay que disfrutarlo, y hay que amarlo profundamente. Parece, al menos, que es el espíritu que se desprende, al menos para mí. ¡Gracias! 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 Pues la historia era una historia de estrellas, de una pareja. Lo que pasa es que, al final, hay una escena preciosa donde, con el fundido negro donde contaba los pies bailando esa danza, casi una especie de danza sagrada, entre comillas, lo de sagrada. Pues esa, pues esa, resulta que hay varias sucesivas, no la había visto hasta justo después de haberla contado, pues hay como una especie de sucesión en el tiempo donde, al final, la danza, los pies van ligeros al principio, un poco más lentos, después, un poco más lentos, después hay como una especie de pasos suaves, y después, y después, al final, están los cuatro pies, se ve que están sentados, solo se ven los pies y el fuego, alrededor del fuego, o sea, los pies sin bailar. Es como una referencia al tiempo, el tiempo pasa cerca al fuego, y desde la desnudez. Me ha parecido una imagen bonita y bella, esa sensación de que el tiempo pasa alrededor de algo tan sencillo como el fuego, y sobre todo desde la desnudez de los pies. Entonces, los pies tienen toda una historia, toda una erótica, toda una visualización en la pintura y en las fotografías, y en el amor también, por supuesto. Para los orientales, los pies, es algo realmente fantástico. Y ha sido un placer, yo ya tengo que deciros que ha sido un placer, como siempre, acompañaros a estas horas en A Este Lado del Paraíso, en Cana Sur Radio. Os acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, nuestro amigo Javier Domínguez, que os desea que paséis una muy buena noche, que tengáis un buen día, que tengáis una muy feliz semana, y cuando quieras, porque en el podcast, en Radio a la Carta, puedes encontrar estas músicas, estos sonidos, estas historias, y esta lucha por conseguir unos buenos guiones gracias a ti, y gracias a usted, pues, que me ayuda muchísimo a ir elaborando, pues, esas imágenes, y hacer que las músicas tengan imágenes y tengan sentido. Feliz semana, muchísimas gracias, y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!